¡Suscríbete al canal! 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 títulos por temporada y son 20 temporadas creo y pues realmente conocimos toda la vida de uno de los personajes más emblemáticos, el doctor Carter que empieza cuando es su primer día de interno entonces no sabe nada y los trae el doctor que es su guía que también, que era pasante y entonces de cirugía ya y este era súper clomsy y todo lo regañan, pero pues ves cómo va creciendo el personaje y hasta termina, era hijo de y termina fundando un hospital y todo, pero así los personajes de repente renunciaban y se iban a mejor vida pero luego regresan regresaban, volvían a trabajar George Clooney nace allí por ejemplo, que era un doctor su primera escena está crudísimo pero hablando bueno, esas son uno tipo de series pero hay otras series que cuando nosotros éramos niños y algunos de ustedes se recordarán que eran de detectives por ejemplo, que estaban de moda Kojak Mannix Columbo Columbo Skarsky Skarsky Hawái 5-0 pero ahí no tenían esa historia de líneas no y él tampoco se casaba ni tenía ellos siempre estaban en la misma situación un personaje ajá, sí sí o sea, no casi no no había evolución no había una historia y luego no había por ejemplo, el hombre biónico la mujer biónica se supone que la mujer biónica era la había sido novia del hombre biónico y cuando no, habían sido novios y cuando tienen el accidente le pide por favor rescátala y entonces ya la hacen biónica y no se muere la novia tiene su programa y ya nunca vuelven a interactuar o sea, no hicieron cameo no se visitaban o sea, se me hacía rarísimo y ahora en cambio con todo este resurgimiento y además que ya es más fácil y es más sencillo grabar es muy común que de una serie salga otra o una serie o una no vamos a ir ahorita a ver a Monse porque ahí nos va a contar alguna cosilla y regresamos para ver hablar de series el rey Arturo es conocido por ser de los héroes mitológicos más antiguos valientes y famosos ¿recuerdas la historia de la legendaria espada Excalibur clavada en una piedra que sólo él pudo extraer? Arturo aparece en muchas narraciones medievales y a pesar de no ser rey en todas en algunas es un líder victorioso de guerra y en las más famosas un pobre pero valiente campesino que se convierte en héroe de su pueblo igualmente la vida de Merlín es un misterio y su historia está llena de datos fantásticos se dice que fue un niño sabio hijo de un espíritu maligno y un ser mágico según una leyenda Merlín ayudó al rey Uther Pendragón a conquistar a Ingrin la madre de Arturo mediante un encanto que cambió su aspecto físico a cambio de esto el mago solicitó que le entregaran su primer hijo así fue como Merlín educó a Arturo para ser caballero y luego se convirtió en su consejero y protector de por vida y estamos de regreso en su serie favorita que es Algarabía TV ¿no? tenemos intro acá que sale nuestro nombre que no se ve que estamos moviéndonos pero salen los nombres salen los nombres exactamente pero bueno hablábamos de estas series que ahora con más recursos pues se hacen John Sheldon por ejemplo que es Sheldon el de Big Bang Theory pero de chiquito de chiquito pero aparte Sheldon de actual Sheldon narra la vida cuando era chiquito y en las capítulos progresivos pues sale Howard un día y se pelea siempre molestaba a Howard porque era ingeniero y era menos era pelús y entonces ahí narra porque odia a los ingenieros y entonces por esa estupidez porque reprobó en la Universidad de Ingeniería y esas siguen siendo sitcoms y vas a decir algo de Cheers justo esto de que cuando se cruzan que como dijiste el término spin off que se cruzan cuando estaba Cheers que yo le llame intertextualidad por la literatura pero si es el recurso había una mesera que era Úrsula que es esta misma actriz que hace de Phoebe en Friends pero estaban las dos al aire las dos series al aire ¿cómo se llama esa actriz? ahorita ahorita nos salieron santo Dios y entonces para pues como salía a dos diferentes horarios Lisa Codro Lisa Codro le inventan a Phoebe le inventan que tiene una hermana que se llama Úrsula que trabaja en un bar y que nunca se ve ni que se odia y se llama fatal entonces como el pretexto para que nunca salga aunque termina una vez saliendo ¿qué pasaba con series cuando éramos chicos como Skippy Flipper y esas nada también era como lo que dijimos o el superagente 86 que me fascinaba yo veía todas pero si se casó con la 99 un día pues sí y luego ya si hay un poquito ajá tienen un bebé ella se embaraza y tienen un bebé me acuerdo perfecto de una escena que están ensayando el camino de emergencia ya para cuando se vayan a ir al hospital y salen y la maleta y se hace bola ya saben el superagente 86 y recorre media ciudad y se estaciona enfrente o sea si tú si viste televisión porque oye yo quiero preguntar tu mamá era televisión yo era super televidente yo cero cero y te quería preguntar una cosa por ejemplo estas nuevas porque pusimos en la portada Breaking Bad que ha sido una serie un icono y ganadora en esa yo no la vi porque bueno la traté de ver en los primeros capítulos pero para mí era demasiado la metanfetamina es que no no pude es que no eres química pero ahí si pasa si 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 avanza la serie si totalmente si tiene que tener pues pasó A y entonces a partir de A ya te vas yendo para B C D pero siempre recordando eventos pasados o sea no pueden y es Kyler la esposa y el S y el seguramente habrán como capitulillos como que se le secan las ideas o metamos que pase una así como un side story o algo así metamos meter una cosa pero para ver como como embona con el resto de la historia ya y por ejemplo Game of Thrones que también tuvo su spin off ¿no? ahorita está House of the House of Dragon que es el precuelo que es la precuela lo que pasó antes con el Mad King ¿no? que es el que se le botó la canina a mí esas como tan fantasiosas fíjate que no me gustan porque como las hacen con la visión de la de los héroes actuales y los valores actuales o sea a mí se me hace un poco de cortocircuito y nada más no puedo no me gustan nada esas pero a mí por ejemplo la de Amazon el señor de los anillos que no es como las películas no es el señor de los anillos sino es son historias de estas que Tolkien escribió y que dijo las medio recopiló supuestamente por ejemplo de la misma de esta misma sale Better Call Saul exactamente que es una gran serie porque es un gran personaje que es un personaje que es que como un abogadete abogado pero bien vivo exactamente un abogado y de ahí sale el spin off de esa parte ahora ¿por qué el éxito de las series en otros sentidos por ejemplo hay series que porque también como hay para todo y para todos los gustos y yo somos de Downton Abbey y yo me la vuelvo a volver a echar y quisiera que se me borrara la memoria para volverla a ver y The Guild of the Age que no nos han estrenado en segunda parte etcétera nos gustan esas de época y me acuerdo cuando yo era chica que me llamaba los de arriba y los de abajo era maravillosa entonces eran todo lo que pasaba arriba y todo lo que pasaba yo vi Los Miserables en el Canal 13 en una serie este este de Bustamante como Andrés no no es Andrés el actor el actor Bustamante Bustamante que no se gran actor él era Jean Valjean y la verdad es que era una joya una joya y no telenovela a ver ¿qué diferencia a ver les pregunto aquí vamos a ponerlo sobre la mesa ¿qué diferencia una telenovela de una serie? porque mi mamá que tiene 85 años me dice hay eso que ustedes ven series son como telenovelas no a ver porque ¿cuál es la diferencia? pues para empezar les decían comedias ¿no? las telecomedias ahorita no me molestes que ya va a empezar la comedia la voy a empezar mi comedia mi comedia nunca dices mi serie en cambio si dices mi comedia así es para que vean la apropiación además había muchas en la tarde no sé si sigue habiendo y una y una era la que era tu comedia oye vamos a ir ya no están diciendo que vayamos que vayamos a un corte con Arturo por eso nos va a ir a contar van a seguirlo viendo desde que regreso el taquito de lengua me van a seguir viendo y regresamos la palabra energía fue acuñada por el polímata inglés Thomas Young en 1807 y es desde el punto de vista de la física la capacidad para realizar un trabajo y que está intrínsecamente relacionada con la materia probablemente alguna vez hayas oído la expresión la energía no se crea ni se destruye solo se transforma de la ley de la conservación de la energía pero ejemplifiquemos nosotros tenemos que ingerir alimentos para obtener nutrientes energía química y para acompañar el desayuno hay café frío que lo calentamos en el microondas energía térmica que está conectado a la luz energía eléctrica la cual proviene de la central núcleoeléctrica de Laguna Verde energía nuclear y así sustantivamente digo sucesivamente probablemente muchos de ustedes sean muy jóvenes para acordarse de donde viene la palabra ovni la palabra ovni que pues decimos vi un ovni o el avistamiento de ovnis o que Jaime Maussan se queja de que nadie hace nada pero la palabra ovni realmente es un calco del inglés la palabra ovni quiere decir objeto volador no identificado ok que es una traducción literal de UFO que es justamente un identifier flying object UFO fue como la empezaron a llamar en la NASA a esas cosas que pensaban que tenían extraterrestres adentro y que eran como platillos voladores ya no están de moda pero se siguen usando esas palabras UFO y ovni pues estamos aquí de regreso con este tema apasionante ya vieron que no despegamos los ojos de la televisión y yo de niña menos pero ¿y cuál era tu favorita? tu serie favorita ay yo amaba todas Skippy perdidos en el espacio me encanta peligro o sea pregúntame la isla de Gilligan la isla de Gilligan por ejemplo de lo que hablábamos de que no avanza en Gilligan nunca avanza la situación o sea nunca salen de allí nunca salen de allí y no avanzan no mejoran y empeoran no se hacen novios el cruce de la bús pues eso sí me gustaba pero pasaban cosas y la del avión el avión la isla la isla de la fantasía bueno yo vi es que veía todo todo tú Arturo ¿cuáles has visto? pues un género que a mí me encanta son los Mockumentaries que es el documental The Office no la soporto no es genial no la soporto no le hagan caso es una obra de arte es que se esté moviendo la cámara ya me pone muy mal y pues es una compañía de papel oiga podría ser Algarabía fácilmente oye y si es cierto que ahí hay un problema bueno no problema pero Ricky Gervais que yo lo amo con toda mi alma no sé si se pronuncia Gervais o Gervais o Gervais porque el apellido originalmente es Normando este hizo la original y luego la repitieron en la adaptaron para la versión americana pero es la que más pegó por Steve Carrell y todo todo y porque las situaciones eran más gringas sí es más chistoso bueno no sé si es más chistoso el humor británico si no es de tu agrado no todas son de risa aquí tenemos un chorro que están gruesas por ejemplo esta de Love and Order Criminal Intent yo creo que cada vez que prendes la tele sale Love and Order porque eran eran como pero aparte cambiaban los personajes y todo en el sistema pero sí esas son muy interesantes o sea si tú ves una el desarrollo y cómo llegan a las son interesantes de época también de ese mismo estilo de cierta manera que tenía Miami que eran estos que tenían todos sus implementos para descubrir quién había sido el asesino y luego hay temas más mundanos como Modern Family que se centra en estas tres o cuatro familias gran serie y este Buffy la Casa Vampiro The Witches of no sé qué Dozen Creed ahorita que ya entraron con los superhéroes Daredevil de Netflix bueno que era de Netflix es una pinche serie ¿cuál? Daredevil Daredevil buenísimo y luego también de Mandalorian bueno los Simpsons que es una cosa totalmente pero las Simpsons se puede considerar series sí ¿verdad? sí o sea no evoluciona pero pero sí pasan cosas o sea no se vuelven más grandes esos no crecen no pero sí pasan cosas ni Homero envejece ni Marge ni Marge ni a Barça le quita lo cabrón pero bueno no no o sea pero sí siempre está hablando de cosas como de la actualidad el tiempo se avanza pero los atraviesa ajá sí el tiempo los atraviesa porque sí tiene esa cosa del reflejo de la realidad cuando pusieron el primer smartphone y luego por ejemplo las que sonaba muy bien son por ejemplo Lost Survivor de los finales más criticados Lost no Lost Survivor The Wire que esa nunca la vi pero dicen que era muy muy buena muy muy buena y de miniseries a mí las miniseries me encantan me encantan porque tienen un principio y un fin y entonces ya son como más como cine Chernobyl es como una película es que ya le imprime más presupuesto la película de Hugh Grant con 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 Nicole Kidman me pareció maravillosa The Untruth The Untruth o algo así y yo soy malísima ¿cómo se llama? la de la que hace la Penny este que es una Ajá grande grande increíble 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 y son ocho capítulos que sabes que van ¿no? van a empezar a terminar y que tienen un y que va a llegar a un final acaba de ver una que se llama Bad Sisters que si no la han visto véanla británica genial genialísima luego otra que se llama este Fleshman is in Trouble que es nuevecita también muy buena y también un miniserie o sea sabes que va a terminar porque hay otras como por ejemplo The Walking Dead que no sé cuántas temporadas lleva creo que ya están en la última ahora sí ahora sí ya se van a comer a todos y hay una muy de moda que empezó hace en 2020 que es Ted Lasso ah sí esa quizá de qué va es de fútbol pero el fútbol fútbol nuestro fútbol entonces es pues es un coach gringo que se va a la premier y entonces va subiendo al equipo de la cuarta división y la va subiendo subiendo la trama pero oye nunca vamos de por qué la telenovela la telenovela yo diría que la telenovela primero todo es no es locación todo está en un foro el foro dos nunca pasa nada más que lo que ellos se cuentan entre ellos claro la telenovela es y supiste que tuvo un choque y murió y entonces solamente es el diálogo es la soap opera que le llaman exactamente y se va escribiendo el culebrón en España como forma va adelantando y los capítulos no son autocontenidos digamos o sea tú ves un capítulo y si no sabes los antecedentes no entiendes nada no como si prendes la tele y ves un capítulo si es ahí entiendes la situación novelas son las películas de Marvel si en la telenovela si no viste si llegas a la escena de estás besando a la aliciada ajá y no sabes de qué de qué de series está de verdad para dar y regalar no podemos terminar nunca hablar de esto pero yo tengo una trivia así es en la ausencia que resulta que en el siglo XVI Feris no está aquí con nosotros está viendo una serie no los doctores recetaban chocolate como medio de combatir las enfermedades venerias yo que no se les curaban pero pues por lo menos se la pasaban rico le daban cuerpo al alma ajá nos vemos en el siglo XVI el siglo XVI